Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz ¿Por qué esta puerta del río le apuñalaron el sol? ¿Por qué esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol? ¡Ay, país, país, país! ¡Ay, país, 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 país! Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra ¿Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra? ¿Pero cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? País, 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 hay país, país, país No soy de muchas palabras y hay muy poco que contar Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar Y después, cuando yo canto, que me lo llaman protesta ¿Cómo cantar lo que pasa con mi gente y su tristeza? Pero cómo contar lo que pasa, país, 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 país Hay país, 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 de nubes Lleva humo y alcohol ¿Cómo le canto a mi gente lo que yo siento con vos? Pero cómo le cuento a mi gente, país, país, lo que yo pienso de vos Que a mi patria la fundaron a golpes y cachetazos ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazos? Pero cuántas voces se callaron, país A machete y a balazos, país, país, país Hay país, 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 vamos a ver Hay país, 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 y dale país, país, país No me aflojes, país, país, país Hay país, país, país ¡Ay, ay, país! ¡Ay, país! ¡Pais, país! ¡Ay, ay, país!